Hola comunidad hermosa, ¿cómo están? Felices de estar de nuevo en nuestro estudio. Aunque usted no lo crea, vamos a cumplir seis años, Leticia. Seis años grabando este podcast. Seis años. Siento que es la relación más larga que hemos tenido. Pero siento también que fue ayer. Sí, como que el tiempo a veces es muy relativo. Algo que ustedes no saben es que a lo largo de estos años hemos ido sumando personas a nuestro equipo. Pero en los primeros episodios, cuando empezamos esto, como un hobby que no sabíamos qué iba a pasar, éramos Ash y yo haciendo todo. Entonces nos dividíamos tareas. Mi tarea siempre tuvo que ver con... El audio. A ti siempre te tocaba el audio. Con editar el audio, escuchar las grabaciones, escuchar el material que iba a salir afuera. También me encargaba un poco de las redes sociales. Pero siento que para mí, desde ese momento, la calidad del audio era como lo más importante. Y las herramientas que uso para eso también son importantes. Encontré estos Sonos Ace que se han convertido en mis favoritos por eso. Porque la calidad que yo puedo escuchar y la atención a cada uno de los detalles y como no escucho nada a mi alrededor más que lo que necesito, fue una atención después para mí. A mí me encanta porque de repente tenemos muchísimas juntas y necesito estar moviéndome y dejar el ruido que está sucediendo afuera. A veces estamos en aeropuertos mientras tomamos juntas. Entonces, la cancelación de ruido es perfecta. También cuando me quiero desconectar, poner una musiquita clásica para no sentirme tan abrumada. Están deliciosos, comodísimos. Creo que son los más cómodos que he tenido. Sí. Es que, ¿sabes qué? No es solo... Yo los uso mucho para el podcast, pero también es eso. Cuando estás en tu casa, cuando quieres escuchar otros podcasts, escuchar música, cuando vas al aeropuerto, cuando lo que quieres es como tener tu propia experiencia, auditiva. Y eso que dices de que son súper cómodos, las almohadillas de adentro además, las puedes quitar, limpiar muy fácil, son intercambiables. Ya ves que a veces como que se manchan de, no sé, maquillaje. De usarlas. De usarlas con el tiempo. Queremos invitarles a que ustedes también prueben estos Sonos Ace para que lleven su experiencia de audio a otro nivel. Toda la información en sonos.com diagonal dudas y pueden escucharnos ahí cada martes, cada jueves, pero no saben cómo los van a disfrutar. También para su música. Como si estuviéramos con ustedes en la sala de su casa. Bye. Pido respeto, Leticia. Yo no señalé tu herida porque ya pasó la tuya. Entrevistamos a más de 42 mil personas a hoy de todo el mundo de habla hispana. Me encantaría repasarlas. ¿Cuáles son? ¿Por qué cada quien tiene diferente? ¿Todo el mundo tiene una herida? Veo aquí algo sospechoso. Porque no me ve, entonces se me activa la herida. Luego me presentas a Pablo, ¿va? ¿Cómo también hacernos cargo de la herida cuando la herida me la aplauden? Cada herida es un filtro con el que percibes la realidad. Y mi pregunta es, ¿se puede dejar de ser víctima de estas heridas? Las heridas hacen que lo que más temes se vuelva realidad. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos increíblemente emocionadas desde Bogotá con Efraín Martínez. Lo seguimos hace tiempo. Es increíble su trabajo. Él es psicólogo clínico interesado en las adicciones y personalidad humana. Tiene una maestría en dirección de recursos humanos y un doctorado en psicología desde el pensamiento de Víctor Frank. Ha desarrollado programas en temas de salud mental y desarrollo que hoy llegan a miles de personas. Y tiene dos podcasts, El Rincón de los Errores y Ad Propositum. Bienvenido a Se Regalan Dudas. Bienvenido. Feliz, feliz de acompañarlas. Qué alegría y muchas gracias por la invitación. Estamos felices de tenerte. Súper. La verdad, Efraín, hemos hablado en distintos episodios quizá de lo que vamos a hablar hoy, pero yo nunca lo había escuchado ni con los nombres ni desde la perspectiva que tú lo hablas. Entonces, hoy me emociona no nada más para mí, para Ash, que estamos aquí, sino para toda la gente que va a tener la oportunidad de escuchar esto, porque en estos episodios a lo mejor nosotras lo nombrábamos las heridas de la infancia. Yo sé que tú tienes otros nombres para hablar de esto, pero en general de lo que vamos a hablar es de los lentes con los que cada persona ve el mundo, con los que cada persona se relaciona, lo que cada persona persigue. Y literal, yo creo que lo que dictamina un poco nuestra vida y la historia que nos contamos todos los días. Entonces, me interesa mucho escuchar esto que tú dices de cómo no es una condena, pero sí es la autobiografía que nos contamos a una misma y, por lo tanto, pues lo que configura nuestra existencia todos los días. Totalmente. Cada herida es un filtro con el que percibes la realidad, con el que te tratas a ti mismo y con el que tratas a los demás. Y desde ahí hay cosas que te pueden parecer más o menos amenazantes, más o menos estresantes, o cosas que puedes añorar más o cosas que puedes temer más. En la medida que uno puede conocer esto, puede hacerse cargo de ellas. Si uno no las conoce, la culpa siempre será del otro. Y qué, o sea, me encantaría para quienes a lo mejor nunca, ya hemos, como dice Leti, hablado mucho de esto, pero me encantaría repasarlas. ¿Cuáles son? ¿Por qué cada quien tiene diferentes? ¿Y por qué? No sé, a mí se me hace muy curioso. ¿Cómo se forma? Y también se me hace muy, habiendo tantas millones de personas en el mundo, se me hace muy curioso que al final todos tenemos casi las mismas, ¿no? Cinco es muy poquito para acomodar a todo mundo. Pero sí es cierto, una vez que empiezas a darte cuenta, como que me encantaría hablar de eso, de por qué son cinco, por qué entre todos cabemos en estas, cada uno tenemos unas de estas. Y al final me encanta porque la mayoría de las personas las compartimos. O sea, en este lugar donde estamos grabando, muchos vamos a compartir heridas que nos debería de a lo mejor unir o aprender a tener un poco de empatía el uno por el otro. Y luego dicen que tiene que ver con cómo crecimos o con quién crecimos. Pero de pronto yo, por ejemplo, que somos cuatro hermanos, identifico perfecto que cada uno tenemos cosas completamente distintas. Entonces dice uno, tendrá que ver entonces con nuestros padres o en realidad con lo que nosotras experimentamos o con la historia. Como que eso también a veces me parece confuso. Pues mira, les voy a contar de una forma muy sistemática para que sea muy claro para todos. Uno puede encontrar muchas versiones del tema de heridas de infancia. Yo me dedico a investigar y trato de creer en lo que tiene datos y en lo que científicamente puede ser demostrable. Entrevistamos a más de 42 mil personas a hoy de todo el mundo de habla hispana tratando de encontrar cuáles eran las heridas de infancia más comunes al mundo de habla hispana. No sé si en Japón sea distinto o en la India, pero digamos que nosotros que somos más o menos parecidos y encontramos que eran cuatro. Agregamos teóricamente una quinta para meter en esa a las que tenían las cuatro. Pero encontramos que había un grupo importante que tenía una herida que llamamos insuficiencia. La sensación que te faltan 20 centavos para el dólar, que todo es una lucha, que todo es muy difícil, que todo es peleado, que falta siempre. Un segundo grupo que tenía la herida del rechazo, una sensación interna de sentirse diferente como un bicho extraño con mucho miedo a que lo desaprueben, a que vayan a dejarlo por fuera, a sentir que no perteneces. Otro grupo tenía el desamor, una sensación que no pueden amarte si no te admiran y de no soportar la indiferencia o que te dejen visto 10 segundos y no contesten en el celular. Y un cuarto grupo que tiene que ver con el desprecio, como que te vean como si fueses un ciudadano de segunda categoría. Y estas cuatro heridas, coincidencialmente, terminan siendo las mismas que las grandes investigaciones que hay en el mundo en torno a la personalidad tienen como resultado. Es como si tuviéramos como humanos la necesidad de sentirnos suficientes, amados, aceptados y apreciados. Y en el proceso de la crianza, cuando no recibimos el aprecio suficiente, cuando no recibimos la experiencia de eres suficiente y me bastas, cuando no nos logramos sentir amados o aceptados, se nos van armando ciertas heridas que no dependen de si alguien me hizo algo un día, sino que dependen de la mezcla entre lo biológico que es mi temperamento, porque biológicamente eres más sensible a ciertas heridas. Por eso la diferencia entre hermanos. Correcto. Así es que hay niños que se sienten más fácilmente rechazados que otros niños. Viviendo la misma experiencia. Viviendo en la misma casa, con los mismos papás y en la misma escuela. Y esa sensibilidad hace que te golpeen más duro ciertas cosas. Hay niños que un grito les puede sonar mucho más duro que otros niños. Hay niños que se acuerdan toda la vida de un maltrato y el hermano dice, ¿pero cuál maltrato? Si yo nunca le hice nada. Y ni se acuerda de eso, porque era un juego. Esas, por eso yo prefiero llamarlo las sensibilidades. Como que somos más sensibles. Excepto el día que estoy más morboso, entonces digo, las heridas del alma. Eso suena así genial. Si eso suena muy denso. ¿No? Esta es tu herida. Exacto. Y tengo una pregunta. Si todos, o sea, todos las tenemos en un grado, menor grado, o sea, todo el mundo tiene una herida. Pues mira, nosotros construimos, cuando digo nosotros, el grupo que yo dirijo, construimos un instrumento que te permite a ti evaluar qué heridas tienes y en qué tamaño están. Porque esa pregunta que tú haces, es una pregunta que todo el mundo nos hacía todo el tiempo. entonces, ¿todos estamos heridos? No. No. Alguien puede tener una herida, pedagógicamente hablando, de 100 centímetros de tamaño. Y alguien puede tener esa misma herida de un centímetro de tamaño. ¿No? Y importa. Importa un montonón. Porque el que tiene la herida en 100 centímetros, percibe al mundo así. Si yo tengo la herida del rechazo en 100 centímetros, yo creo que todo el mundo me va a desaprobar, creo que todo el mundo me va a rechazar, creo que si no me contestas es porque me estás rechazando, creo que si haces así porque tienes Parkinson, es porque me estás rechazando y leo el mundo así. Mientras que el que tiene la herida en un centímetro, no le afecta en nada. Y entonces no tiene miedo a la desaprobación y pone límites y habla en público. Y si corre con la suerte desgraciada de tener de pareja un francotirador que tiene la posibilidad de pegarle en ese centímetro que tenía, pues se le activa. Pero solamente se le activa con ese francotirador. De resto, nadie más. Entonces hay tamaños diferentes en las heridas. Algunos tienen una herida, otros tienen dos, otros tienen las cuatro heridas que los llamamos los hipersensibles o los hipervulnerables. Y dependiendo del tamaño de las heridas, será el nivel de estrés, de ansiedad, de desconfianza que tengas en la vida y en tus relaciones. Si quien nos escucha ahorita, a lo mejor escuchar todos estos términos o hablar de la insuficiencia, el rechazo, se siente un poco ajeno. ¿Cómo podríamos aterrizarlo a una persona? Si nos pudieras explicar cómo es cada una, por ejemplo, de estas personas y cómo se relaciona. Es decir, si yo tengo insuficiencia, ¿cómo las personas que tienen herida de insuficiencia suelen relacionarse o a quién suelen buscar como pareja? Y lo mismo con las otras heridas. Yo tenía una ex que se llamaba, no mentiras, vamos a contar la historia de María Paula. Tú, Dante, aquí estás en un círculo de confianza. Aquí hemos quemado a todo tipo de ex con todo tipo de todo. María Paula tenía la herida de la insuficiencia. Y eso hacía que María Paula siempre sintiera que le faltaban 20 centavos para el dólar y por eso tenía que revisar las cosas una y otra vez, a ver si estaban perfectas, si estaban listas. Tenía siempre la duda de si lo había hecho bien o no lo había hecho bien. Entregaba los proyectos y siempre creía que pudo haberlo hecho mejor. Siempre creía que no le iba a ir tan bien, aunque era excelente. Y esa sensibilidad hacía que la ineficiencia la afectara un montón. Pero para ella, ¿qué era ineficiencia? Todos los que fueran a una velocidad distinta. Entonces, María Paula no soportaba la gente que hablaba más lento o la gente que le hacía perder tiempo, porque el tiempo era un recurso no renovable, o la gente que era impuntual, o la injusticia, o lo que pudiera afectar su imagen. Y como fruto de ello, para manejar eso, se volvió una mujer controladora que intentaba controlar todas las variables, los tiempos, modos, formas, etcétera, para hacerlo. Pero lo que María Paula creía que funcionaba mal era que se le inflamaba el colon todo el tiempo, que su intestino como que no funcionaba bien, que había roto tres placas de bruxismo, que tenía contracturas musculares, y ella pensaba que su problema era ese. Pero ese no era su problema. Esa era una expresión de esas heridas que ella desconocía, pero ella no creía que tuviese ningún problema porque conseguía trabajo muy fácil, porque era orientada al logro, orientada al resultado, porque cumplía las metas, porque en la empresa la aplaudían. Solamente que interpersonalmente, pues su hija sufría de insomnio, su hija también tenía bruxismo, también tenía contracturas musculares. Su marido ya era su ex marido, porque no él aguantó más. Porque la gente se sentía descalificada todo el tiempo, se sentía presionada, era como vivir con un auditor. Estaba todo el tiempo pasándote al tablero para evaluarte. La listita. Con su listado de 1.1.1, 1.1.2, para hacer el checklist y sentir alivio. Y pues uno a veces va por la vida viviendo estas cosas y no se da cuenta que tiene que ver con las heridas que tiene, que desconoce totalmente y simplemente cree que es que el mundo está lleno de mediocres, que a su pareja le falta espíritu emprendedor, que no da la talla, que no da el nivel. Y son sus heridas filtrando la realidad con unas reglas de evaluación de los demás que hacen que no les sirva ningún candidato. Guau. Ahí por dar un ejemplo. Esa es María Paula. Luego, ¿cómo se llama la del rechazo? Mira, Ana María. Ana María. Ana María. Luego los otros dos me das hombres, ¿va? Si vamos a ser 12 mujeres y 12 hombres. Listo, listo, va. Ok, esta es Ana María. Sí, luego a mis chicas me las ponen todo el tiempo señaladas. Oigan, ¿qué onda? Ana María tiene las... Ah, y después, ¿saben? Hacemos uno de una herida con otra herida de pareja. Exacto, que se junte Ana María con Paco y a ver qué pasa. Yo ya sé, yo ya sé aquí un combo en el que ando manejando en los últimos meses. Mira, Ana María tenía la herida del rechazo y entonces tenía la sensación que ella era como un bicho extraño, como que ella se sentía rara, como extraterrestre. Ella tenía 10 amigas, pero se sentía la décima en cuestión, como que las otras 9 eran más amigas entre sí. Eso no era cierto, pero su herida le permitía leer esto. Y esa herida le hacía tener mucho miedo a la desaprobación, mucho miedo a la exposición social. Por ejemplo, hablar con gente que no conocía, la ponía tensa, le sudaban las manos. Hacer una exposición en la empresa o ante una junta directiva o ante algo la ponía muy tensa. Cantar, hacer el ridículo, exponerse a que se burlaran de ella, la apretaba cantidades. Y eso hacía que le costara mucho ser cursi, ser amorosa en público, expresar lo que siente, porque le asustaba que se fueran a burlar de ella o que fuera a ser el ridículo. Entonces, su pareja no se sentía amada. Sentía incluso que ella tenía vergüenza por él. Sentía que no era proporcional el afecto que le daba porque ella no era capaz de expresar su afecto. De hecho, Ana María tenía cero iniciativa sexual porque tenía tanto miedo a que la rechazaran que no tenía iniciativa. Y su pareja pensaba que era que tampoco lo deseaban. Y se fue acabando esa relación y empezó a sentir de nuevo el rechazo porque las heridas hacen que lo que más temes se vuelva realidad. Si yo tengo la herida del rechazo, le envío señales interpersonales a los demás de rechazo y los demás me rechazan. Acaban rechazando. Yo confirmo entonces mi historia. ¿Los demás acaban rechazándote o los demás actúan y tú los sientes como rechazas? Las dos cosas. Porque si te invitan 15 veces y no vas, dejan de invitarte. Y tú dices, claro, me rechazan. Y en la insuficiencia pasa exactamente lo mismo. Cuando María Paula dormía tres horas nada más porque tenía tantas ideas de optimización, eficiencia y eficacia. Cuando María Paula tomaba café y azúcar para no cansarse porque todo el día estaba medio dormida y su colon empezó a reventarse, pues se enfermó y ella iba a trabajar enferma porque por supuesto obsesiva que se respete muere en su ley, no va a estar enferma. Antes muerta que tomarse un día libre. Hasta que ya colapsó y entonces empezó a prestar servicios insuficientes. Claro. Las heridas generan cosas que corroboran las heridas y las agrandan. ¡Guau! Es una trampa tremenda. Atrapadas en nuestra propia trampa. Ahora vamos con, ¿cómo se llama el del desamor? Pablo, el del desamor me encanta. Pablo, Pablo. Pablo es un primo mío. Pablo tenía la herida del desamor y en la herida del desamor lo que le pasaba a Pablo es que él asociaba admiración con amor. Solo si te admiran te pueden amar. Solo si están pendientes de ti 24-7, sin fluctuación emocional alguna, es porque te aman. O sea, el hombre eliminó las hormonas del mundo. Pensaba que eso era posible. Y eso hacía que la indiferencia le diera muy duro. ¿Pero qué era indiferencia? Que la gente no estuviera 24-7 a su alrededor. Que sus parejas no anticiparan sus necesidades, no anticiparan sus pensamientos, no lo desearan infinitamente 24-7. Y eso hacía que interpersonalmente, si él enviaba un mensaje y a los 10 segundos no le habían respondido, empezaba, ¿qué, muy ocupada? ¿Cuál es tu orden de prioridades? Tienes que... Y empezaba ahí, ¿no? Porque no me ve, entonces se me activa la herida. Luego me presentas a Pablo, ¿va? Para que te platique tus experiencias. Aquí le podemos poner otro nombre a Pablo. Te pido respeto, Leticia. Yo no señalé tu herida, porque ya pasó la tuya. Pero me viste con unos ojos, güey. Y entonces el Pablo, desde muy chiqui, aprendió que si él trataba de mostrarse como un ser grandioso, de pronto lo iban a admirar. Que si él exageraba sus logros, de pronto lo iban a admirar. Que si se vestía de más marcas o si ufanaba de su dinero, éxito y grandeza, lo iban a admirar. Que si él exigía respeto, porque me tienen que dar la mesa VIP y no me pueden hacer esperar dos minutos ni hacer fila, porque eso es para perdedores. Entonces yo voy a estar en un lugar visible y me van a admirar y me van a amar. Y fruto de hacer esas cosas, pues la gente lo odia. Porque descalifica a todo el mundo, porque se pone por encima, porque incluso cuando van por carretera y algún carro se lo va a pasar, lo cierra como si estuvieran compitiendo. Porque a mí nadie me gana, nadie se me va a poner arriba. El narcisismo. Debajo del narcisismo está la herida del desamor. Y fruto de tratar a la gente así, la gente le trata con desamor. Y su herida se correa. Nadie quiere janguear con Pablo. Nadie. Nadie. De pronto el primer día que engañan. Entonces muestran con su grandiosidad. Porque los Pablos luego son muy charming. Sí. No soy Pablo yo, ¿eh? No, no eres. Ya viendo todo. No, ya no. Oye, y de esta específica del desamor, ¿cómo se relaciona con sus parejas? Pues mira, yo quisiera que tú estuvieras 24-7 pendiente de mí. Que no tuvieras vida propia. Que giraras a mi alrededor. Que no tuvieras cambios hormonales. Que estuvieras siempre dispuesta para mí. O sea, un roboto. O sea, algo que no existe. Y cuando no lo haces, eso me duele y me da mucha rabia y te descalifico y te humillo. Y eso genera en ti una respuesta de desamor hacia mí. Y se corrobora mi herida. ¡Guau! ¿Y cómo se llama? Camilo. 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 El desprecio. Camilo, el de la invalidez. El desprecio está asociado a la invalidación. El desprecio es que yo tengo la sensación que me ven como si fuera un ciudadano de segunda categoría. Y eso hace que cualquier cosa la interprete yo como si me vieran como una escoria, como un pedazo de plástico que puede ser utilizado. Entonces, yo estoy hiperalerta a que la gente me dé un trato justo y un trato con mérito y no como si fuera de segunda categoría. Eso hace que, por ejemplo, la coerción o que me digan, ¿es que te toca? No, a mí no me toca nada. Es que tienes que no. Yo no tengo que nada. O que te pidan una orden o un favor o algo y crees que se van a aprovechar de ti. Y tú dices, pues no lo hago porque si haces cuando yo quiera. Y eso, pues, hace que si tú me tratas de cierta forma, yo siento mucha rabia porque creo que me tratas como ciudadano de segunda clase, te voy a dar un patadón y me levanto y te doy un patadón y todo el mundo dice, uy, ese tipo es de segunda clase. Y entonces termina corroborándose la historia del desprecio. Tú podrías ser una mezcla de María Paula, Ana María, Camilo y Paula. Y entonces diríamos que eres hipersensible, hipervulnerable. Porque hay gente que tiene las cuatro heridas. O hay gente que tiene, que es una María Paula, Ana María. Y tiene esas dos. Y las otras dos no. O hay gente que tiene solamente una. O hay gente que tiene las cuatro en un nivel medio. Entonces solamente le afecta un poquito más cuando la gente sí está siendo así. Sí, pero le afecta mucho. Y hay otros que de pronto tienen una en un nivel así bajito. El tema es que la vida tiene unos juegos raros y misteriosos donde te vas encontrando con personajes por ahí, casuales, que llegan y pareciera que te sanan tus heridas. Porque al principio te dan una dosis de suficiencia o una dosis de amor. Pero las heridas son insaciables. Y como son insaciables, tú quieres más de esa dosis. Y el otro hace algo que en psicología llamamos refuerzo intermitente. Y es te lo doy, no te lo doy, te lo doy, no te lo doy, te lo doy, no te lo doy. Y se generan unas relaciones de muerte. De muerte. Por eso vas del cielo al infierno cuando te relacionas desde las heridas. Estás en el cielo y todo es color de rosa y todo es espectacular en cuestión de diez minutos. Y es el amor profundo de la vida. Pero de pronto saca su dedito y te lo mete en la herida. Y vas al infierno. Estoy cansada y es lo peor y no lo quiero y lo odio. Y de pronto te da tu dosis. Y cambia la sensación. O sea, hasta el cuerpo que te puede sentir chiquita y te haces más grande y expansiva. Y todo tiene sentido y todo tiene luces. Pero de pronto saca su sable y te lo mete en la herida. Y vas otra vez al infierno. Y ese juego de subir y bajar es una cosa súper adictiva. Súper adictiva. Cuando yo escucho esto, pienso que puede esto ser como una condena en toda tu vida. El que tengas estas heridas y decir, todo el tiempo estoy viendo el mundo a través de la ineficiencia, el rechazo y las demás heridas. Pero sé que no es así. Sé que conociéndolas y entendiéndolas puedo dejar de ser. Y mi pregunta es, ¿se puede dejar de ser víctima de estas heridas? ¿Se puede pasar de la herida de 100 a un centímetro? ¿O vive así la gente de por vida? ¿Existe una solución? ¿Hay un camino de sanación? Las heridas se pueden cicatrizar. Hay gente que cicatriza a queloide. Y entonces igual queda un poquito más sensible. Queda un poquito más sensible. Pero se cicatriza. Claro que sí. Digamos que por mi trabajo, yo no hago nada que no ponga pruebas científicamente. Y hemos hecho experimentos con las metodologías nuestras comparando el antes y el después de gente que se aplica a dichas metodologías y se ven las reducciones significativas en las diferentes heridas. No te voy a decir que pasan de 90 a 10. No. Pero pasan de 90 a 30. Y eso es un cambio. De vida. Pero totalmente, totalmente. Y gente que tiene la herida del rechazo, tú encuentras que después de hacer estas prácticas nuestras, termina poniendo límites, termina abrazando, termina siendo vulnerable sin miedo a que se burlen de ellos. O si esa herida del rechazo se manifiesta en timidez, que es uno de los caminos de esa herida, termina haciendo karaoke, termina aprendiendo a flirtear, coquetear, etc. Porque los caminos existen. Hay cosas que ya están inventadas. Pero si uno no sabe exactamente cuál es su herida, cuál es el tamaño de su herida, qué le dispara y qué le activa la herida, y cuáles son las técnicas que usa para defenderse de ese malestar. Si no tiene ese mapa construido, no sabe cuál es la solución. Wow. Efraín, ¿cómo funciona? Escuchando todo esto, a mí me pasó, por lo menos mientras te escuchaba, que hay cosas dentro de las heridas que encuentro mías, ¿no? No todo, o sea, no toda la descripción me hizo sentido, pero algunas cosas sí. Pero si quien nos escucha en este momento quisiera entender cómo esta herida afecta o determina un poco tus relaciones, ¿cómo podríamos verlo? O sea, ¿con quién suele relacionarse María Paula? ¿Con quién suele relacionarse Camilo, Pablo? Porque supongo que esto que explicabas, que mete el dedo en la llaga, lo hace la persona de regreso, y por eso supongo que son estas dinámicas que a veces es muy difícil dejar. O sea, como que quisiera entender cómo estas heridas, no solo es la historia que me cuento a mí misma de que el otro me rechazó, sino el trabajo en el que estoy, las sensaciones en el cuerpo, como decías, el novio que tengo, el jefe que me toca, ¿no? Tal cual. Mira, Juana tiene la herida del rechazo y Pedro la herida del desamor. Y se encontraron esa noche de película, ¿listo? Y se enamoraron por las cosas de la vida. Tenían sistemas inmunológicos diferentes. Los sistemas inmunológicos opuestos o diferentes generan más atracción sexual, por ejemplo. Ah, por eso dicen que los opuestos... Uno no los sabe aquí, uno los huele en algún nivel, ¿no? Entonces, estos dos con esas heridas, esa noche fue una locura y se enamoraron, ¿no? Y se casaron, ¿no? Entonces, ella, que tiene la herida del rechazo, cuando la descalifican o cuando la presionan, se introvierte más, se calla más. Le cuesta ser cariñosa, le cuesta la iniciativa sexual, como hablamos, le cuesta que en público sea expuesta a la mirada de los otros, crítica. Entonces, no es cariñosa, no es afectiva. Y Pedro tiene la herida del desamor. Y se acuerdan que en la herida del desamor la indiferencia es terrible, que no estén pendientes de él todo el tiempo, que no lo estén tocando todo el tiempo, que no lo deseen todo el tiempo. Que no lo reafirmen. Y eso le genera a Pedro mucha rabia y Pedro la descalifica. Y entre más la descalifica, ella más se echa para adentro y menos cariñosa es. Entre más se echa para adentro y más fría se pone, él se siente con más desamor. Entre más desamor siente, más la descalifica. Entre más la descalifica, ella le hace sentir más desamor. Y ahí se arma ese circuito y el amor va muriéndose. Hasta que se agota. Y los dos se fueron pensando que cada quien era el malo. Claro. Es la culpa del otro. Y no se dieron cuenta de este círculo. ¿Ambos piensan que es la culpa del otro o su culpa propia? En principio, la culpa del otro. En algunos niveles, es un poquito de mayor lucidez. Dice uno, no, no, yo también tengo. Mi responsabilidad aquí. Pero es que el otro. Y solamente en niveles ya de mucha conciencia, uno puede asumir sus cargas y decir, ok, y esta persona me ayudó a ver esta herida y voy a trabajarla y en la próxima va a ser más fácil. Ahora, uno puede medir esto científicamente. De hecho, de hecho, les voy a mandar un link para que se lo hagan. Estoy lista. Porque tenemos dos links. Tenemos un link de pareja en donde tú te haces un test con tu pareja. Entonces, el tuyo, tu pareja se hace el test de las heridas y el sistema hace así. Y te muestra los circuitos, te muestra qué dolores le activas tú a tus exparejas, cuáles les activaste, cuáles le estás activando a la pareja actual. Me urge. Y cómo eso hace que tu pareja tenga estas reacciones. Pero está diseñado es para que uno se tome de la mano, si es que vale la pena ya seguir, y se cruce ese desierto juntos. Porque si yo sé que esto por tu sensibilidad te duele, yo puedo ser más generoso y tratar de cuidar de esto que sin querer te activa este dolor. Y tú también me puedes cuidar. Y eso da un espacio para que el amor se encargue de sanar las heridas. Pero si yo no sé eso, ni siquiera me doy cuenta que por estar mirando la pantalla del celular se te aflora la indiferencia y te sientes no amada. Y yo estaba era viendo un video de desarrollar la naturaleza. Y ya. Les voy a mandar eso. Es lo máximo. Y el... O sea, todo esto sucede de forma inconsciente, correctamente, para muchas personas. O sea, yo creo que muchas veces cuando estás en una relación, creo que creemos que esta persona lo hace para lastimarme, ¿no? Eso que tú decías de que, ay, ahora ya estoy consciente de que esto te duele y puedo tomar decisiones diferentes. Pero para llegar a ese nivel de conciencia y llegar a este link, por ejemplo, necesitas estar buscando este tipo de herramientas. Pero la mayoría de estas dinámicas suceden en una inconsciencia completa, ¿correcto? Sí, tal cual. Tal cual. Ahora, la conciencia es un paso superior, pero nunca va a bastar. O sea, llega el momento en el que tú ya eres consciente que generas ese impacto, en que tú ya eres consciente que esto te duele un poco, pero las heridas están en las vísceras, no en la cabeza. Tú racionalmente puedes saber que esto te afecta, pero estomacalmente, aún sabiéndolo, sigue afectándote. ¿Y cómo construye ese camino? Es ahí en donde el cambio tiene que estar, lo llamamos nosotros en las memorias afectivas y no solamente en el mindset. En el mindset están tus creencias. Llega cierta etapa en donde tú has trabajado, obtenido conocimiento y tú ya sabes que el amor no todo lo puede. Ya sabes eso. Listo. Pero en la práctica quieres seguir dando la lucha. Dice, pero si yo ya sé. Sí, pero estomacalmente usted quiere sacar esto adelante porque usted quiere sentir que fue capaz y que no le quedó grande y usted quiere demostrarle al mundo que todos estaban equivocados y que esa relación sí iba a funcionar, pero eso es estomacal. Entonces, primero tienes conciencia y después tienes que trabajarlo emocionalmente. ¿Y qué significa eso? que las terapias menos exitosas cuando digo menos exitosas es porque aportan y funcionan son las reflexivas. Tú hablas con tu terapeuta y reflexionas y eso te da luces y te da más conciencia y cambias un poquito. Pero el cambio grande no lo hacen esas terapias. El cambio grande lo hacen las terapias que te diseñan planes estratégicos con tareas concretas para que el que es tímido pueda ir a un karaoke y cantar o meterse a clases de teatro o tiene que conseguir tres teléfonos en esa noche que se fue de fiesta y aprender a flirtear y hay tareas específicas o ejercicios concretos para que emocionalmente puedas resignificarlo. Por eso hay gente que va a terapia ocho años se conoce un montón y sigue igual. Por eso hay adictos a los talleres de inmersión por eso hay adictos que se han leído doscientos libros de desarrollo personal pero siguen iguales. Se conocen más porque aporta igual pero siguen iguales. Si me herides la insuficiencia ¿hay algo que a mí me pueda ayudar? a no sentirme insuficiente o lugares o personas que tengan ciertas características que a mí me puedan ayudar a no sentirme insuficiente y a poder al revés a poder verme desde otro lugar y lo mismo para quien siente rechazo y quien siente desamor o sea quiero suponer que no nada más hay todo un trabajo terapéutico de tareas importante que hacer sino también cosas que a ciertas heridas nos puedan no hacer el camino tan complicado porque yo tengo claro que hay personalidades que me detonan la peor parte de mi herida pero supongo que así como hay personas o características así lo opuesto también debe ser real. Seguro. Hay un camino que tiene que ver con tres cosas. Están tus heridas están las cosas que te disparan tus heridas o las amenazas y están las estrategias con las que tú evitas que tus heridas se vayan a disparar. Esos son los tres niveles. Uno normalmente quiere trabajar las heridas pero no hay forma alguna de trabajar las heridas mientras uno no suelte las estrategias que utiliza para que nadie le active las heridas. Ejemplo. Para no sentirme insuficiente yo necesito que ninguno sea ineficiente que ninguno sea lento que todos sean exactos con buena ortografía sistemáticos logísticos estructurados y para eso los voy a controlar. No hay forma de trabajar la herida de la insuficiencia mientras yo no suelte primero el control. Por eso el mantra dice No importa cuánto conozcas que eres insuficiente si no trabajas en soltar el control esto no va a tener un error. Entonces el mantra dice soltar estrategias enfrentar amenazas disolver heridas ese es el camino todo el mundo empieza al revés. La herida de rechazo la herida de rechazo tengo que trabajarla. Sí pero mientras usted siga tomando alcohol que se lo toma y se le quita la herida el rechazo cuatro horas no hay forma de trabajar la herida el rechazo tiene que dejar el alcohol tiene que enfrentar el miedo a exponerse socialmente y el miedo a la desaprobación y ahora sí vamos a trabajar la herida del rechazo y eso es lo que hace que metodológicamente esto pueda funcionar. Ahora O sea enfrentarnos al peor miedo que te dice tu herida como quien dice Solamente que hay que hacerlo inteligentemente porque si uno va y se enfrenta de una se le agranda la herida. Sí eso es verdad si yo tengo la del rechazo y hoy me paro en Coachella a dar un concierto voy a probarme a mí misma que todos me van a buchar totalmente entonces lo que uno tiene que hacer es saber diseñar escaleras graduales de exposición que me vayan dando la confianza para sacar musculito y desarrollar habilidad hasta que puedas ir a Coachella eso hace sentido así es a ver entonces insuficiencia tenemos miedo a perder el control rechazo miedo a la desaprobación tenemos el desamor cuando investigamos las amenazas las heridas después decidimos investigar que tenía el poder de activar las heridas y encontramos varias encontramos la ineficiencia encontramos la descalificación encontramos la indiferencia encontramos la exposición social encontramos la coerción o que te obliguen a algo encontramos la traición y encontramos la desaprobación entonces alguna de estas siete amenazas puede tener más poder para activar cierta herida hay gente que la indiferencia no le activa nada me dejan en visto y no me importa y hay gente que la enloquece hay gente que exponerse socialmente no le activa nada y hay gente que aquí por ejemplo grabando este podcast está mal no puede ni hablar le sudan las manos y está totalmente tenso hay gente que no le afecta que la gente que saca el dinero en los cajeros automáticos lentamente lentamente y no les afecta mientras que hay otros venga la ayuda señora venga la ayuda y les afectan veo aquí algo sospechoso no es que te escucho y se me hace impresionante si escuchar como las dos primeras que dijiste no me activo o sea me puedes no contestar en 21 días y me da idéntico pero que alguien se tarde dos minutos en un cajero automático me manda a Venus exacto wow entonces hay cosas que te impactan o no o hay temas culturales yo soy de una región de Colombia donde la gente habla a gritos a groserías y a descalificaciones pero es la cultura y es así entonces si yo estoy en lugares agrestes donde la gente es muy fuerte yo me siento en familia a mi no me afecta no me afecta a mi me gritas y yo me salgo hay otras personas claro que se pone y si les afecta entonces tiene que ver con cómo se formaron ciertas cosas entonces tenemos evaluadas las heridas tenemos evaluadas las amenazas pero después dijimos vamos a evaluar cómo la gente gestiona las amenazas de formas que no funcionan y encontramos que en general habían siete grandes técnicas que la gente usa para gestionar las amenazas y hacerse zancadilla y no solucionar sus heridas el control o la obsesividad la complacencia o la dependencia y búsqueda de aprobación la descalificación o el narcisismo la desconfianza o la paranoia la actuación dramatismo o llamar la atención que llamamos también histrionismo la trasgresión de las normas que llamamos antisocialidad y la timidez que llamamos evitación una persona puede tener una herida y utilizar cualquiera de estas siete técnicas para tratar de lidiar con dos o tres de las amenazas que le disparan esa herida por eso este modelo que nosotros construimos no te mete a ti en un número del uno al nueve o en una letra de cuatro sino que te construye un modelo de miles de posibles combinaciones claro porque nos interesa es tu arbolito tienes esta herida te afectan estas tres cosas y las manejas de estas dos de tal forma que no funciona y esto además se relaciona con tu salud física y te vamos a decir especialmente con qué y generas este impacto interpersonal que hace que se corroboren tus heridas tienes un mapa completo porque cuando tú te conoces así tú también puedes decir el tema es la combinación la mezcla el otro día yo siempre conto esta historia y yo creo que me deben odiar porque es la historia de un amigo que me invitó a la fiesta de su hija y estaban en la mesa su primera esposa su segunda esposa y su novia actual en la misma mesa y su primera esposa le dice a la novia actual ¿cómo te va con el mal genio de Alvarito? y ella lo mira y le dice mi Alvarito no es mal geniado y la primera esposa me mira y me dice ¿qué tal está? dice que mi Alvarito no es mal geniado como si no lo conociéramos y yo le dije Alvaro no es mal geniado con ella y eso es muy duro de aceptar si a ti te afecta con fuerza que la gente saca el dinero lentamente en los cajeros te va a ir mejor con gente que saque el dinero más rápido por supuesto si trabajas en ti pues ya no te va a afectar ni siquiera si lo saca lento porque a veces hay detalles interpersonales que terminan siendo muy tontos y luchas infructuosas torpes que dañan las relaciones y tienen que ver más con las heridas hay parejas que sacan lo mejor de uno y parejas que sacan lo peor de uno y después uno entra con otra pareja y uno no vive estas cosas y empieza uno a pensar ¿será que acá hay algo raro? ¿no? porque cuando uno se acostumbra a relacionarse desde las heridas le hace falta ese rush de adrenalina de subir y bajar esas dosis del cielo y el infierno y cuando aparece un amor bonito tranquilo sin heridas uno dice esto está como aburrido ¿no? como que esto no es amor como que esto no y requiere de cierta madurez y de cierto trabajo con las heridas para uno disfrutarse un amor sano de esos que no joden tanto o que no molestan tanto cuando hablas de el o sea como tener el mapa completo y trabajar en tus heridas y todo esto yo por ejemplo de muy chica tenía muchísima ansiedad por mil cosas ¿no? de todo y fui una niña muy ansiosa de chica y tanto que cuando empezó se regalan dudas ¿por qué me está pasando esto? yo ni quería o sea la sufrí muchísimo pero me ha ayudado tanto la terapia a mí y el conocerme y el sanarme y hacer ejercicios que te puedo decir que hoy tenemos un evento de mil seiscientas personas en Bogotá y todavía ni pienso en él apenas digo bueno es a las cinco y media el de este a las cinco pues más o menos me preocupo con Leti pero esa angustia que me paralizó y genuinamente me paralizó por dos años que tuvimos el podcast que yo creí que esto era lo peor que me podía pasar ya genuinamente Leti el otro ya hasta se puso más nerviosa que yo antes de empezar pero hace dos años esto para mí si tú me hubieras dicho tú vas a ir a Colombia te vas a presentar en medio de mil seiscientas personas y lo vas a disfrutar yo te iba a decir eso es improbable imposible y nunca va a haber trabajo suficiente que yo pueda hacer para lograr eso pero yo estoy segura que sí existe o sea que yo soy una persona que trabajó en esto y logró llegar al otro lado del río para las personas que hoy escuchan esto y dicen yo tengo tal herida me siento así vivo con la herida de la insuficiencia con el desamor con todo imaginarse estando del otro lado es imposible entonces me encantaría hablar de ese camino o sea cuando decides tomar porque yo creo que es mucha la responsabilidad yo sé que se regalan dudas no tuvo la culpa de que a mí me diera pánico que mil seiscientas personas me vieran no tiene nada que verlo uno con el otro pero cuando lo cuando tomé la responsabilidad de que al parecer esta va a ser mi carrera y lo sufro de por vida o pues me relajo y empiezo a ver qué herramientas puedo utilizar para estar mejor ese día que tomé la responsabilidad de que se regalan dudas ya no va a ser un calvario para mí creo que fue la primera vez donde tuve el control de decir ok estas son las cosas que tengo que hacer encontré a personas que me ayudaron entonces ¿cómo tomas responsabilidad de tus heridas y cómo es ese camino para quienes les es inimaginable para esas personas que quieren responsabilizarse cómo es el camino hacia el otro lado porque creo que es imposible mirar el otro lado del río durante muchísimo tiempo porque tu herida si te construye una deja tú un lente para mí genuinamente mis heridas han sido o sea es como si traes una caja encima de ti y no puedes ver mucho si tu lente mide un milímetro de color verde tú ves a la gente más o menos verde pero dependiendo del color de piel de la gente verás unos más verdes que otros verdes puedes discernir pero si tu lente no mide un milímetro sino 10 centímetros verdes tú ves todo verde y no ves nada entonces entre más grande sea tu herida o entre más grande sea el lente más todo es así en la vida el camino existe hagas lo que hagas lo que tú puedes hacer es acelerar el camino pero no es solo una reflexión ahí medio mística o filosófica evaluamos 12 mil personas de diferentes grupos de edad para averiguar cuál era la edad en donde las heridas te afectaban más y esos grupos estaban entre los 20 y los 35 años es la edad donde las heridas más te afectan más te golpean y más generas vínculos interactivos espantosos empieza a descender desde los 35 y después de los 60 ya te duele pero no te afecta tanto después dijimos ok cuál es el estado civil en donde las heridas afectan más y dónde afectan menos bueno a qué gente no le afecta casi ninguna herida a los viudos entonces dijimos cómo así no entendemos llamemos a los viudos y hagamos un grupo focal y la primera pregunta que lanzamos hizo que en la primera respuesta yo ya no quería seguir haciendo esa evaluación porque me sentí ridículo porque dijo esta mujer tú crees que a mí me molesta ahora que me dejen visto 10 segundos yo lo que quisiera es que esté vivo entonces hay sufrimientos de la vida que te sanan tus heridas o que por efecto comparativo ya no te preocupa tanto si me rechazaron se burlaron de mí cero ya no importa nada el camino está porque a lo largo del camino perderás personas perderás amores enfermarás y aprenderás a construir un degradé acerca de qué es grave en la vida y qué no es grave en la vida lo interesante es que sería bueno que a los 40 años tuviera uno ya esto un poquito sanado y no a los 80 porque si no se pierde un jurgo de cosas hermosas de la vida nos faltan años para los 80 exacto entonces yo creo que hay aceleradores aceleradores del camino acelerador del camino es un podcast esto es un acelerador te permite ver cosas y hacer cosas hay estrategias hay cosas entonces lo que le quisiera decir a todos es que esta es una realidad con el paso de los años y la madurez va a pasar que las heridas duela menos lo que pasa es que si uno quiere disfrutar la vida no debería dejárselo a la vida que de forma natural lo va a hacer sino uno hacerse cargo de la vida y empezar a generarse retos que se lo permitan si la herida del rechazo es muy alta pues nos vamos a hacer karaoke nos vamos a hacer improvisación teatral si empieza el karaoke solo luego con una persona exacto de forma gradual si la herida de la insuficiencia es tremenda entonces vamos a abrir todas las gavetas del closet las ventanas y vamos a dormir una noche así vamos a pelar mandarinas y no nos vamos a lavar las manos en todo el día vamos a comer mango con la mano y no nos vamos a lavar los dientes en todo el día vamos a poner un post en redes sociales con un error ortográfico y no vamos a abrir la red social hasta el otro día y que pase lo que pase y me están escuchando esto con esto que te estoy escuchando Efren pienso mucho en todas estas mujeres que nos dicen que llegar a cierta edad te empiezas a dejar de preocupar por muchas cosas que antes parecían como que nublaban toda tu cabeza ¿no? y ahora que lo relacionas con las heridas me hace mucho sentido pero pienso en justo eso que tú dices cómo podríamos sea cual sea tu herida y sea cual sea como te relacionas pero cómo podríamos aligerarnos un poquito el camino para que estas heridas no nublen y controlen por completo nuestra vida nuestro trabajo nuestras decisiones nuestro o sea qué podríamos hacer para aunque sé que tengo esto y aunque sé que este tipo de situaciones me detonan y aunque sé pues cómo podría caminar más ligerito sin tener que esperar a que lleguen los 80 años totalmente cómo acelerarlo hay que identificar las formas como tú evitas el malestar uno evita el malestar o controlando o buscando aprobación o cómo evitas los miedos o alejándote cuáles son tus técnicas encuentra tus técnicas porque una vez que encuentras las técnicas vas a tener que enfrentar tus miedos sin usar estas técnicas a ver dame un ejemplo por ejemplo tienes un listado tienes 17 listados dependientes desglosados en 1.1.1 con colores ¿listo? porque así vas a garantizar que no vaya a haber la ineficiencia errores el error la equivocación o el fracaso y así no se te va a activar tu herida de la insuficiencia bien bota los listados ya elimina los listados y ahora vas a sentir tensión más tensión que antes porque esto te eliminaba algo de la tensión ahora esa tensión la vas a manejar de una forma saludable así es que puedes hacer yoga puedes hacer mindfulness puedes hacer ejercicio cardiovascular puedes eliminar el azúcar y los ultraprocesados para que la biota intestinal genere cambios y el estrés te afecte mucho menos puedes delegarle a algunas personas cosas y no hacer micromanagement e hipersupervisar y ver cuál es el resultado y de esa forma esto que antes te aterrorizaba y te llevaba a vivir así y a tener bruxismo y a tener el colon mal va a empezar a soltarse y dedícate a desarrollar acciones que te hagan sentir suficiente ¿no? a relacionarte con personas que te digan tú me bastas me bastas así ni un centímetro más así estás perfecta para mí busca amistades de esas busca parejas de esas busca hacer actividades donde tú puedas sentir que basta con esto acuéstate a la hora que digas trabaja hasta la hora que digas ve lleva el proyecto hasta el momento que digas hasta ahí empezar a encontrar fuentes de suficiencia pero este trabajo requiere un orden y ese orden es primero identifique sus técnicas para evitar miedos y malestar y trabaje sobre eso pero estas técnicas o sea el tercer quienes no nos están viendo en Spotify tiene cuadritos este tercer lugar que son tus técnicas que usas para llegar a esto son como curitas un poco falsas ¿no? tal cual dan alivio a corto plazo y empeoran todo después el control alivio a corto plazo pero te enferma a ti y enferma a los demás la búsqueda de aprobación alivia a corto plazo pero te mete en problemas más graves a largo plazo tal cual así es aunque tú crees que esto es lo que te da el control de tu ineficiencia en realidad va creciendo y va creciendo y va creciendo tu ineficiencia así es es que lo crees porque es la forma en que así es que doliera menos o sea cuando esta herida se activaba tú haces tus mecanismos para proteger que nadie pueda hacerte daño a lo que sea que te está doliendo pero entonces ya cada vez que pasa pues recurres a eso para que no como para blindarte pero te blindas de la felicidad del amor de que alguien te pueda ver de mira tú tienes tu ropa por colores en degradé a dos dedos de distancia cada prenda listo opción uno mi papá opción uno lo estético te encanta el orden la armonía y la belleza y tú miras eso y dices como me gusta ser yo y lo disfrutas opción dos tu control y tu obsesividad hacen que no lo puedas disfrutar porque estás hiper alerta de cuando te lo desordenan se ve igual desde afuera pero no es igual una cosa es buscar aprobación y otra cosa es ser generoso solidario y bondadoso se ve igual pero no es igual una cosa es ser prudente y otra cosa es ser tímido todas estas formas de evitar los miedos o del malestar se pueden disfrazar de valores pero uno en el fondo del corazón sabe si lo que está haciendo es evitar los miedos o evitar el malestar ves a alguien corriendo por la calle y tú dices va persiguiendo lo que ama y el de al lado dice no señor va huyendo de lo que teme se ve igual va corriendo pero es que es muy distinto y todo tiene que ver con el origen y la intención uno puede ir por la vida persiguiendo un propósito teniendo experiencias de valor disfrutando y gozando o puede ir por la vida huyendo de sus heridas se ve igual hasta puede tener éxito pero no se goza la vida fugaz como la gente no se siente víctima de esto o sea porque siento que una vez escuchando esto y sobre todo sabiendo que no es que yo compré una herida de desamor o compré una herida de insuficiencia o sea el ambiente en el que crecí del cual todos tenemos poco o nulo control me da estas cosas como evito sentirme víctima de mis propias heridas y de este mindset de que es que a mí me pasó esto y a mí me pasó esto y a mí me pasó esto que te lo digo me ha pasado muchísimas veces a mí y creo que a todas las personas por más información que tengo muchas veces mi solución más fácil es que güey es que así crecí mis papás no estaban mi bla 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 entonces ¿cómo evito este sentimiento de víctima que me impide siquiera creer que hay una solución o que las cosas pueden ser diferentes? hay que asumir el victimismo como técnica avanzada es otra de estas técnicas porque en la medida que yo me pongo en el lugar de víctima entonces digo ah bueno o sea no cargo el peso de tengo que asumir la vida en mis manos y hacerlo hace muchos años sentí a mi padre y le dije mire pa a mí se me abran estas heridas por su descalificación por su forma brusca por la forma como usted me maltrató con sus palabras y yo quiero liberarlo de eso porque yo estoy madurando y tal entonces él me miró y me dijo Efren cuando yo hacía algo bueno o algo malo mi papá me amarraba de un árbol y tomaba el lático de las vacas y me golpeaba he hecho lo mejor con usted con lo que he tenido y me he hecho esa historia y a mí que jamás me tocó él jamás me golpeó me dijo una que otra cosa fea pude verlo con tanta compasión y decir yo le voy a seguir echando la culpa al viejo porque no pensamos en cómo eran los abuelos cómo eran los bisabuelos y agradecer lo que pudieron darnos entonces yo creo que soltar el papel de víctima implica por un lado asumir que es una técnica no una realidad sino es una técnica que yo uso para no asumir mi vida y mi peso de tal forma que yo le digo a mi pareja yo no te puedo dar afecto ni ser cariñoso porque mis papás eran muy secos fríos y distantes que es una forma de decirle si no te gusta habla con mi mami y ya no enfrento yo esto entonces hay que asumir la victimización como una técnica y hay que mirar que eso que llamamos causas de nuestra educación del pasado de no son causas necesariamente mal intencionadas sino que también la gente trae sus historias y hace lo mejor que puede con lo que tiene el victimismo lo detiene uno en el tiempo lo mantiene ahí para que uno no evolucione porque si uno quita el victimismo le toca incomodarse si uno quita yo no puedo ser cariñoso contigo porque no aprendí en casa si uno elimina eso que le toca ser cariñoso y si es cariñoso de pronto se siente ridículo o de pronto lo rechazan y tiene que enfrentar sus miedos hacer conciencia que el juego de la víctima te mantiene detenido en el tiempo y en la evolución hace que tú tengas más ganas de soltarlo como técnica a mí me gustaría antes de irnos ahorita que estabas diciendo como todo tiene que ver con la intención puede estar pasando algo y unas personas lo ven de una manera otras lo ven de otra manera pero ahorita pensaba en todas estas heridas tienen dos caras de la moneda y muchas de estas caras de la moneda son celebradas o incluso aprobadas desde fuera ¿verdad? entonces también yo creo soy de la idea que mucho de nuestras heridas también nos hace o nos ha hecho regalos muy grandes en la vida porque por tener una herida tuve que valerme por mí misma y entonces tuve que tal cual entonces tiene tiene como estas dos partes ¿no? ¿qué pasa si la herida o qué pasa si lo que me está impidiendo amar ser amada relacionarme desde otro lugar es sumamente celebrado hacia afuera o es lo que me da la personalidad y lo que la gente aparentemente admira de mí o es lo que me vuelve una persona respetada porque a lo mejor con tal de no ser despreciado me convertí en el güey más respetado de todo el país el más filántropo o me convertí en la madre Teresa que ayuda y rescata a todas las personas de mi familia alguien necesita algo en el trabajo no importa que yo ya esté no tenga un segundo de vida que tenga dolor de cabeza que esté trabajando en domingo yo les ayudo o sea ¿cómo también hacernos cargo de la herida cuando la herida me la aplauden? mira yo lo llamo el lado luminoso de las heridas y cada herida incluso cada técnica de evitación del malestar tiene un lado luminoso es posible que la herida de la insuficiencia y ese miedo que se produce de equivocarse fracasar errar la injusticia la imagen etcétera lo lleve a uno a ser algo controlador pero fruto de eso alcanzas buenos niveles de producción construyes cosas que son muy valiosas haces grandes aportes etcétera y la gente lo aplaude y dice wow que exitosa es esta persona está genial entonces hay cosas que hacen parte de lo luminoso que generan las heridas mucha gente con la insuficiencia termina siendo puntual ordenada sistemática logística estructurada orientada al logro que trabaja muy bien por indicadores el tema es que hay que saber discernir cuando ya uno le está dando la vuelta a la herida para moverse desde lo luminoso y no desde lo oscuro y uno como lo sabe lo sabe porque tiene experiencia de valor y no alivio de los miedos eso que quiere decir que uno puede hacer lo mismo sin andar quitándose sus temores sino porque le está aportando al mundo yo soy puntual ordenado sistemático y logístico y hago estas cosas y hago todo esto porque tiene una intención noble que le aporta a los demás no porque necesito que me aplaudan así fue al principio pero ahora no es así o llego a tiempo porque me da paz no para que todo mundo sepa que llegué a tiempo yo te hago una crítica constructiva porque creo que te puedes sumar no porque no soporte tu mediocridad que es distinto otra vez la intención la intención porque la acción es la misma así es y hay un momento donde te das cuenta de eso y tienes que lograr darle la vuelta porque la gente a veces no cree esto pero las heridas enferman sí físicamente no solo psicológicamente te generan ansiedad depresión insomnio sí pero también te generan fibromialgia y te generan contracturas y bruxismo y arritmias cardíacas y problemas de colon y problemas dermatológicos y de espalda total la última pregunta para esto última de la última no esto sí va a ser mi última pregunta para esto de la intención creo que hay muchas veces cuando estás repitiendo patrones en tu vida que necesitas o al menos a mí me ha pasado cuestionarme un poco o tener alguna guía de preguntas para la intención o sea hay alguna forma en la que si hago que hago todos los días probablemente viva completamente en automático en eso de llegar temprano o en esas listas que hago o en esas veces que busco y soy la más adivosa cuáles serían unas preguntas que me ayudarían o unas algo que me pueda ayudar para darme cuenta de mi intención esto lo estoy haciendo para aliviar mi malestar o lo estoy haciendo para cumplir mi propósito esa es una pregunta que me hago todo el tiempo esto lo hago para aliviar el malestar o para cumplir mi propósito estoy huyendo de algo o estoy persiguiendo algo valioso eso no quiere decir que a veces uno no deba huir de algo porque a veces uno tiene que salir corriendo porque si le van a clavar un cuchillo de verdad no son los filtros con los que yo estoy viendo pero son preguntas que le permiten a uno determinar si es una intención que va hacia generar experiencia de valor vida disfrute felicidad o simplemente estoy buscando algún tipo de alivio yo por ejemplo tengo en mi celular uno toca la pantalla del celular dos mil cuatrocientas veces al día en promedio dos mil cuatrocientas veces algunos más otros menos pero dos mil cuatrocientas veces porque uno hace así a ver si ya pasó un minuto si es cierto desde la última vez que vio bueno yo siempre tengo ahí algo que me recuerda mi intención y entonces la veo dos mil cuatrocientas veces al día porque las heridas son como resortes que a veces te jalan y solamente la conciencia constante hace que prevalezcas en tu intención y entre más te mueves hacia la intención dirigida a un propósito noble lo demás se va cayendo dos mil cuatrocientas veces si lo recordamos todo el tiempo y es súper exitoso sí incluso a veces creamos a veces lo subo a mis redes que son frases prototipo como soy la clase de persona que ya no busco aprobación o soy la clase de persona que ahora pone límites o soy para no estar ahí consciente todo el tiempo sino cuando se da cuenta está actuando desde sus heridas sí ay frente agradezco de corazón me falta una hora aquí que hayas venido en un repitis en otro lo que se vuelva a repetir sé que vas mucho a Ciudad de México Colombia tienen como pudieron escuchar muchas herramientas en línea les vamos a dejar toda su información en un newsletter que es un email gratuito que te llega todas las semanas con toda la información que tú nos compartas para que la gente haga su test les puedo dar la página del test por favor por favor www.sistemadi.com y ahí pueden aplicarse el test de padres de familia para ver cómo la herida de los padres está generando heridas en sus hijos el test de pareja para hacer la mezcla y ver cómo nos afectamos el test empresarial para que veas cómo tus heridas afectan a tus empleados y tus empleados a ti y el test personal me encanta ay muchísimas gracias y darle las gracias a Spotify Colombia que nos trata divino cada que venimos y nos dejó grabar aquí este episodio vuelve pronto así será nos vemos el próximo martes o jueves gracias y ya no les dije pero el newsletter estaba en serreglandodos.com diagonal suscríbete exacto también eso muchas gracias nos vemos pronto bye from the beginning hit it boys y ya no las de ellos y ya no las